Contactan a vacunados de centro clandestino. Tras ser clausurado el laboratorio privado que vendía supuestas vacunas anti-COVID, en San Nicolás, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ya contactaron a algunas personas que se aplicaron la dosis. Ante la gravedad de la situación, el titular de la dependencia, Manuel de la O, exhortó a los ciudadanos a acercarse con el caso de haber recibido la sustancia. Jóvenes se visten como abuelas para recibir vacuna. Dos mujeres de 20 años y vestidas como abuelitas trataron de vacunarse con la segunda dosis contra el COVID, pero la edad fue detectada tras la revisión de sus tarjetas de identidad en un puesto de vacunación en Florida. Firma milinaje contra delitos electorales. Con el objetivo de garantizar a los ciudadanos imparcialidad en el proceso electoral del 2021, el gobierno de Guadalupe fue el primer municipio en firmar una carta compromiso con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.